¡Vamos más, Andrés! ¡Vamos! Eso, no le hace un poquito la botella. Los diez, ¿acuerdas? ¡Bien! ¡Alegre! ¡Rígese! ¡Eso! ¡No te vas a hacer eso! Se enríe. ¡Ay, no se va a hacer eso! Están jugando como amigos, como hermanos. Y eso sí, les va a llegar, van a llegar muy lejos. Para mí pueden llegar a ser campeones del mundo. Para mí ese es mi sueño. Mi país. ¡Ay, no tenemos días, Asentu, y te va a llegar a la noche! ¡Oye! ¡Eso es un gran tiempo! ¡Ven, se ve a la noche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué! ¡Está perfecta! ¡Gracias! ¡Pero no lo hemos hecho! ¡Se ve a la noche! ¡Ganó el premio a la mejor sonrisa! La que más abrió.